Música Yo soy como el veneno, yo soy como el veneno Yo soy como el veneno, que te llama Yo soy como el veneno, yo soy como el veneno Yo soy como el veneno que te llama Soy el veneno que te llama cuando tú duermes Soy el veneno que a ti te entiende Soy el veneno y me tiene enfrente Siente la muerte Soy el veneno que me llamas Soy el veneno y tú lo bebes Soy el veneno y tú te mueres Cuando me pruebas, cuando me oyes Soy el veneno que te llama Soy el veneno que tú bebes Soy el veneno que te llama Y me llueve, me llueve el dinero Como Abad Bunny a mí me llueve el dinero Como en ese bus y en el futero Me llueve el dinero, el dinero Yo soy como el veneno, veneno, veneno Yo soy como el veneno, yo soy como el veneno Yo soy como el veneno que te llama Yo soy como el veneno, yo soy como el veneno Yo soy como el veneno que te llama Soy el veneno que te llama cuando tú duermes Soy el veneno que a ti te entiende Soy el veneno y me tiene enfrente Siente la muerte Bébeme, bébeme, tómame, fúmame Soy el veneno que es, que es lo que es, ya lo sé Lucifer 666, otra vez, que es lo que es Vuelvo a hacerlo así como el trap Déseme que eso es el dios, es el veneno El que te llama, el que probaste y está bueno Ya sé que a ti te gusta hacerlo como el fuego Te gusta que te queme pero soy tú y yo Soy tu men, soy tu men, el veneno que ellos quieren Soy tu men, soy tu men, el veneno porque mueren Soy tu men, soy tu men, ellos siempre se me mueren Delante de mí, el veneno, soy el jefe Game